Como es costumbre, el teatro Tomás Terry abrió sus puertas al buen arte y a los artistas que así lo piensan para los públicos. Nosotros hacemos una música joven, que se compenetra con los músicos que ya los ven en el escenario, que son gente que muchos de ellos tienen menos de la mitad de mi edad. Son amantes de la música, les gusta el grupo y se han quedado aquí. Es una música de participación, es una música que se hace en celebraciones y si la gente no participa, no está logrado el objetivo. Y yo creo que la base de eso se ha mantenido durante toda nuestra carrera, desde que empezamos a hacer toda esta cosa de los cantos afrocubanos. En su tercera ocasión en Cienfuegos, el grupo Síntesis, como parte del programa de la Feria del Libro, regaló en concierto los temas que distinguen su estilo en la integración del ancestral y contemporáneo con la música popular cubana. Mucha superación, mucha disciplina y mucha tenacidad en el trabajo que creemos. Y eso es lo que realmente nos ha convertido en un grupo que la gente quiere. Creo que siempre hay que renovarse, que siempre hay que tener esa fuerza joven, no se puede perder y vamos a seguir haciéndolo. Me he considerado parte del equipo de Síntesis, Fábrica de Arte, somos una familia bastante unida. Con Carlos Alfonso siempre colaboro en muchísimos proyectos. La agrupación desde sus inicios está entre las más representativas del panorama sonoro en Cuba, como enlace entre los antecedentes africanos, con estilos como el jazz, el rock y el punk. Noche de lujo en el Coliseo Tomás Terry junto a la agrupación cubana, que fue merecedora del Grammy Latino por el disco Ancestro Sinfónico y que se sitúa en la preferencia de los Cienfuegos. Juniel González Hernández, No Disú.